No quisiera recordar lo que antes sí Cuando lejos me encontraba de mi Dios Muchas veces con mis obras lo ofendí Y su nombre blasfemaba con mi voz Y hoy que entiendo que él me ama Que él es dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darte gracias Tributarte de alabanzas Más no quiero recordar lo que antes sí Y hoy que entiendo que él me ama Que él es dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darte gracias Tributarte de alabanzas Más no quiero recordar lo que antes sí Con cariño esta canción de Misión Carranguera Hoy lamento todo el tiempo que perdí Confundido por el diablo engañador Más no hay gracias por el bien que recibí Y a la victoria de Jesús mi salvador Y hoy que entiendo que él me ama Que él es dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darte gracias Tributarte de alabanzas Más no quiero recordar lo que antes sí Y hoy que entiendo que él me ama Que él es dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darte gracias Tributarte de alabanzas Más no quiero recordar lo que antes sí 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.